Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 84 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Tekin. Él recibe la llamada de Norgul y ella le dice que Levent y Meriem acaban de llegar a la casa y están exigiendo que se realice una prueba de ADN. Tekin se sorprende y Norgul le pregunta qué harán ahora, si realizan la prueba todo será revelado. Tekin se queda pensando y Norgul le pregunta qué harán. Tekin le dice que espere un segundo. Él le dice que se calme e irá al hospital con Levent ahora mismo. Norgul le dice que si da su sangre se darán cuenta que no es su hijo. Tekin le dice que eso no pasará, que confíe en él. Apenas llegue al hospital tiene que enviarle la dirección de este. Norgul le dice que está bien, hará lo que le pide. Tekin le dice que no se preocupe, todo saldrá bien. Él corta la llamada y Norgul se alista y sube al auto de Levent para ir al hospital. El capítulo de hoy comienza con Tekin. Él llama por teléfono a Melis. Ella, quien se encontraba en la mansión, contesta la llamada y Tekin le dice que el plan está por colapsar. Melis le pregunta por qué, qué ocurre y Tekin le dice que Levent le está exigiendo una prueba de ADN a Norgul. Melis se altera y le dice que eso no puede ser posible, si eso ocurre se descubrirá que no es la madre de Omer y eso significa que el niño y Meriem se quedarán en la mansión. Tekin le dice que no se preocupe, ya tiene un plan y todo saldrá bien. Tekin le dice a Melis que abra bien los oídos y ponga atención a lo que le dirá. Él le comenta un nuevo plan a Melis y luego corta la llamada. Tekin empieza a sonreír y dice que luego de este plan espera ver la expresión en el rostro de Levent. Tekin saca su teléfono celular, llama a Dogan y le pide que vaya a la casa de Norgul. Allí está su hermana cuidando a su bebé. Que la saque de casa, le diga que el bebé tiene que hacer una pequeña donación de sangre para una prueba. Dogan le dice que está bien. Tekin le dice que él solo tiene que recoger a la hermana y al bebé, llevarlas con Melis que ella se encargará de todo lo demás. Dogan acepta. Él va a la casa de Norgul, sale la hermana con el bebé y Dogan les dice que tienen que hacer una pequeña donación de sangre del bebé. La hermana de Norgul le dice que ella no le dijo nada, así que necesita que le expliquen qué está pasando. Dogan le dice que no hay tiempo y que mejor se apresuren. Dogan, la mujer y el bebé suben al auto y van a encontrarse con Melis. Luego de un rato ellos se encuentran con Melis. Ella le dice a Dogan que debió apresurarse. Levent, Meriem y Norgul ya llegaron al hospital. Dogan le indica a la señora que vaya con Melis, ella se encargará de la prueba de sangre. La hermana de Norgul dice que no, a ella su hermana no le dijo nada, así que mejor la llamará. La señora está por sacar su teléfono y a llamar a Norgul, pero Dogan le dice que es urgente, por eso Norgul no le quedó tiempo de avisarle. La mujer solo mira a Dogan y se va con Melis para que le hagan una prueba de sangre al bebé. Lo que ocurre aquí es que este bebé es el hijo real de Norgul. El plan de Tekin es hacerle una prueba de ADN al bebé y luego cambiar los resultados con la prueba de ADN de Homer, para así poder engañar a Levent y Meriem de que Homer es hijo de Norgul. Pasan las horas y vemos a Levent, Meriem y Homer llegando a la mansión. Ulville los recibe y les pregunta dónde estaban, los estaba buscando a los tres toda la mañana. Levent le dice que tuvieron algo que hacer y que los disculpe por no haberle avisado. Homer dice que fueron al hospital y dio sangre. Ulville lo ve sorprendido y le pregunta a Levent qué está ocurriendo. Levent le dice que descansarán un poco y luego le contará todo. La empleada Gulnaz se lleva a Homer a la cocina para que coma algo y Ulville le pregunta a Levent si pasó algo malo, ¿por qué Homer dio sangre? Levent le dice que hicieron una prueba de ADN con Norgul. Ulville le dice que hicieron bien, debieron hacer eso desde el principio pero tenían la cabeza en otro lado. Levent le dice que sí, pero ahora solo tienen que esperar el resultado. Meriem les dice que se irá a la cocina. Ella se va y Levent se va a su habitación a descansar. La escena cambia a Tekin. Él está en su oficina y en ese momento llega Norgul y Durmus. Norgul está muy enfadada y le pregunta a Tekin cómo pudo hacer esto. Tekin le pregunta hacer qué y Norgul le dice que él involucró en esto a su hermana y a su hijo sin antes preguntarle. Tekin solo la mira y empieza a reír. Norgul le dice que no le gusta esto y que le conteste. Tekin solo sigue riendo y Norgul se enfada y le dice que no quiere que se meta con su hijo. Norgul le sigue pidiendo explicaciones y Tekin se cansa, se pone de pie y empieza a gritarle que todo estaba por salir a la luz y que se descubrirían las mentiras. Tekin le deja bien en claro que ella pidió este trabajo y que se le está pagando muy bien por esto. Él empieza a amenazarla y Durmus le dice a Tekin que ya se tranquilice. Tekin está muy enfadado con Norgul y luego recibe una llamada de un hombre que le dice que el trabajo ya está listo, todo está terminado. Tekin le dice que está bien. Esta llamada fue de la persona que se encargó de cambiar los resultados de las pruebas de ADN. Regresamos a la mansión y vemos a Omer en la sala con sus juguetes. Él agarra uno de sus peluches y le dice que él tampoco quiere que él se vaya de allí, ¿verdad? Ulville entra a la sala y se queda viendo a Omer. Omer le dice a su peluche que él también ama estar allí. Omer mueve el peluche, le dice que el otro día que acamparon vieron una estrella fugaz y él le pidió un deseo de que no se quería ir de allí. Ulville no soporta escuchar esto, se acerca a Omer y le dice que se ponga de pie. Irán a la fundación a visitar a sus amigos. Omer empieza a sonreír y le pregunta si verán a Cheetah, Maud y Winnie. Ulville le dice que sí. Omer le abraza y Ulville llama a Meriem y le dice que le traiga su bolso. Meriem entra a la sala con el bolso de Ulville y Omer le cuenta que irán a visitar a sus amigos. Meriem le dice que se divierta mucho. Levent entra a la sala y le dice a su madre que fue buena idea. Levent se arrodilla y le dice a Omer que por favor olvide todo lo que ocurrió y que le prometa que hoy se divertirá con sus amigos. Omer le dice que sí, se lo promete. Ulville sale de la mansión con Omer y Meriem le dice que salude a los niños de su parte y Omer dice que está bien. Omer y Ulville se van y Meriem y Levent se quedan conversando. Levent le dice que daría todo lo que tiene para que la prueba de mañana salga negativa. Meriem le dice que ella también pero en realidad no tiene muchas esperanzas ya que ella aceptó hacerse la prueba de ADN. Levent le dice que no lo sabe pero hay cosas que no le hacen creerle a esa mujer. Meriem le dice que sí, tiene razón. Ella va camino a la cocina y empieza a sentir un dolor en la cabeza. Levent la ve y le pregunta si se encuentra bien. Meriem cae inconsciente al piso. Levent logra sostenerla y rápidamente la recuesta en el sofá. Él llama a la empleada Gulnaz para que le ayude a despertar a Meriem pero esta no reacciona. Luego de un momento Meriem empieza a regresar en sí. Ella abre los ojos y se da cuenta que Levent le estaba sosteniendo la mano. Ella y él se miran fijamente y ella se pone de pie rápidamente. Meriem pregunta qué fue lo que pasó. Gulnaz dice que quizás se desmayó por la preocupación y tristeza pero también porque estos días no estuvo comiendo bien. Levent le pide a Gulnaz que traiga una sopa. Meriem le dice que no pero Levent le insiste y Meriem acepta. Levent y Gulnaz llevan a Meriem a la antigua habitación de Homer y le piden que se recueste a descansar. Meriem les dice que no, que ya se encuentra bien. Levent le insiste y Meriem termina por aceptar. Gulnaz se va a traer la sopa y Levent y Meriem solo se quedan mirándose fijamente. Meriem en su mente se pregunta qué clase de tormenta es esta que los terminó alejando. Levent por su parte dice que estaban tan cerca pero esa mentira que ella ocultó durante mucho tiempo acabó con esto. Gulnaz entra con la sopa, se la da a Meriem y le dice que se la coma toda. Gulnaz se va y Levent le dice a Meriem que adelante, que tome la sopa. Meriem lo mira y le agradece. Levent le dice que desde ahora tiene que poner más atención a ella misma. Meriem lo mira y Levent le dice que le preocupó lo que pasó y si deja de comer es obvio que se enfermará. Ella empieza a comer y Levent se va a su habitación. Pasan las horas y vemos a Levent en su habitación. Él aún sigue amando a Meriem. Él empieza a recordar todo lo que pasaron juntos, desde el hermoso baile que tuvieron en la boda de Semilia y Cé hasta el día que acamparon bajo las estrellas con Omer. Levent sonríe. Por otro lado vemos a Meriem sentada en la cama pensando también en lo mismo, en los bonitos momentos que pasó con Levent. Ya es de noche y vemos a Tekin, Durmuz y Norgul en su oficina. En ese momento llegan Dogan, Melis y la hermana de Norgul con su bebé. Norgul carga a su bebé y Tekin le da la buena noticia a Melis. Le dice que ya le avisaron, el plan resultó muy bien. Melis le sonríe y le dice que este plan fue muy bueno, lo hizo bien. Ellos sonríen y están listos para ver el rostro de Levent al ver que la prueba de ADN demuestra que Omer es hijo de Norgul. El capítulo acaba con Meriem. Ella se pone de pie y empieza a acomodar la cama para regresar a trabajar. Gulnaz entra a la habitación y le pregunta qué está haciendo. Ella le dice que descanse un poco más para que se recupere y también le dice que tiene que cuidarse un poco más. Meriem está con los ojos rojos, ella estuvo llorando. Gulnaz le pregunta qué le ocurre. Meriem le dice que no sabe qué hará sin Omer. Gulnaz la mira triste y en ese momento aparece Levent y se queda escuchando lo que Meriem habla. Meriem le expresa a Gulnaz que ella crió a Omer como si fuera una madre, pero el amor que ella le dio nunca se comparará al de una madre real, ella lo sabe muy bien, también pasó por eso. Gulnaz intenta tranquilizarla y Meriem dice que el tiempo de ella allí ya llegó a su fin, ahora se tiene que ir, no puede seguir más tiempo allí. Gulnaz le pregunta qué hará o acaso tomará Omer y se irán juntos muy lejos? Meriem le dice que no, ya que no quiere hacerle más daño a Levent del que ya le hizo. Levent solo la escucha y Meriem le dice que ella se irá sola muy lejos e intentará superar este dolor, pero ya no puede seguir más allí. Gulnaz solo la mira está muy triste y Levent también la mira. Él está totalmente destruido, ya que sigue amando a Meriem. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.